hey hola a todos bienvenidos de vuelta al canal y en esta oportunidad te voy a hacer una pregunta para que tú me ayudes con tu respuesta y en la cajita de comentarios generalmente cuando nosotros abrimos un navegador e ingresamos alguna plataforma que nos exija un usuario o contraseña generalmente los navegadores preguntan si queremos guardar esta información en este caso tú guardas esa usuario y contraseña en dicho navegador o en este caso google chrome que es el navegador más utilizado a ver pues los estaré leyendo allí en los comentarios sabemos bien que la mayoría de navegadores pues ahora nos permite esta opción que es la de guardar los usuarios y claves de las distintas plataformas que podamos utilizar y que requieran de un acceso de seguridad una función que gran parte de usuarios como ustedes y como yo pues utilizamos pero lo que no sabemos es que esto oculta una brecha de seguridad bastante grande que puede ser muy peligrosa y es por ello que en esta ocasión queremos contarte por qué no deberías o deberíamos guardar nuestras bueno nuestros usuarios o contraseñas en los navegadores bien sea de google chrome o en algún otro navegador bueno pues google chrome cuenta desde hace mucho tiempo con un llavero de contraseñas que permite almacenar estas credenciales que manejamos pero pues para muchos esto puede ser súper cómodo porque no solamente ponemos la dirección y listo ya ingresamos de manera automática y de paso pues no necesitaríamos recordar los usuarios o contraseñas que utilizamos en las diferentes páginas web a la que estamos visitando ya que simplemente se rellena de manera automática pero ojo aquí todo ese proceso cómodo y sencillo que ves al momento de ingresar a tus páginas favoritas que utilizan tus credenciales es increíblemente inseguro las contraseñas emails y url es que almacenan en google o que se almacenan en google se pueden hackear de una forma muy sencilla digo sencilla pues esto porque puede ser para los cibercriminales muy sencillo realizar esta tarea bueno pues les cuento que un experto en ciberseguridad y hablamos de alcasec quien es uno de los ex hackers que es muy reconocido a nivel internacional pues ha dicho que es muy fácil poder colar un programa bien sea en la computadora o a través de un malware en los dispositivos móviles y sacar todas las contraseñas guardadas en las credenciales a través de google chrome en un solo minuto bueno aquí habla de google chrome pero eso también lo pueden hacer para cualquier navegador un enlace un programa o incluso un correo electrónico puede servir para darle acceso a un hacker a nuestro dispositivo y que éste extraiga todas las contraseñas o credenciales que tengamos guardado en dicho navegador bueno pues ya te imaginarás cómo puede ser esto un problema puede ser un problema para todos los que guardamos esa información en los navegadores pues simplemente tendrán acceso a casi toda la información sitios de compra bueno ya se podrán ustedes imaginar a través de un informe de ESET que es una compañía de software especializado en ciberseguridad ha manifestado o mejor aún revela la sencillez de un hackeo para ello que obviamente pues no será accesible al público pero indican que sólo basta con tener acceso al dispositivo a infectar localizar la base de datos en la que google chrome o el navegador almacene dichas contraseñas o credenciales y exportarlas y pues dichas credenciales o contraseñas están encriptadas pero con un sencillo proceso de apertura en credit and protect date pues es suficiente para poder contar con el texto plano de urls contraseñas y correos electrónicos según cuenta al cassette que es el hacke reconocido internacionalmente indica que todo este proceso se puede automatizar con un programa desarrollado para este fin los cuales simplemente entran sacan las contraseñas y se eliminan del dispositivo sin dejar rastro y todo esto lo puede ser tan solo o lo pueden hacer tan solo en un solo minuto así que bueno si tienes o cuentas con credenciales o contraseñas guardadas en diferentes navegadores o en el de google chrome pues simplemente nuestra recomendación y obviamente la de los expertos en ciberseguridad es que dejes de hacer esto cuanto antes y si tienes guardada información pues lo mejor es eliminar la del navegador que en este caso pues debes dirigirte a la gestión de tu cuenta si es google chrome y validar toda tu información que allá hay un apartado donde puedes ir a seguridad creo que es y hay algo donde indica todas las contraseñas que tienes guardadas y si lo tienes en otro navegador pues simplemente debes eliminar los datos de este simplemente ingresando los ajustes del móvil o en este caso si es un pc pues vas a los ajustes del aplicativo allí lo buscas y simplemente debes borrar los datos de esta manera pues se reiniciará la aplicación eliminando toda la información que tenga y si es en pc pues simplemente debes ir a los ajustes del navegador distintos en este caso a chrome porque en chrome tiene que irte a la cuenta de google como tal bueno pero ustedes se preguntarán qué hacer para guardar toda la información para no entrar en conflicto si se me olvidan en algún momento alguna clave o alguna credencial pues simplemente debes estar muy pendiente del canal porque traeremos un vídeo con los mejores y más seguros gestores de contraseñas para android por si no te lo quieres perder pues simplemente debes estar suscrito al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos este vídeo que va a ser muy muy pronto si no es mañana más tardar pasado mañana ya se los tengo así que pilas pues vayan a borrar toda esta información porque esto es bastante vulnerable y muy y muy riesgoso en este caso si por ejemplo te quitan contraseñas de los bancos o algo así bueno en fin ya ustedes se imaginarán todo lo que se puede o por lo que se puede prestar esta guardada de contraseñas en los navegadores así que si tienes dudas o inquietudes dejarán los comentarios espero que participes con la pregunta que te hice al comienzo de este vídeo y pues nada muchachos recomendaciones que ustedes tengan serán bienvenidas así que soy julián y nos veremos en la próxima chau chau